Felipe Cedrón va saliendo de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. El joven elemento confía en su pronta recuperación, pues desea aportar a la selección de fútbol de la Universidad César Vallejo. Ya vamos mejorando, ya estamos en la etapa de fortalecimiento. Llevo un largo tiempo mal, más de un mes, y bueno, gracias a Dios ya estoy mejorando. La liga universitaria es por ahora su prioridad. Asegura que el cuadro de Moisés Varas tiene a elementos de experiencia, quienes esperan luchar en esta liga que se jugaría en el Estadio de la Esperanza. Sí, eso me va a ayudar a ponerme en forma, de repente en las primeras fechas no voy a poder estar, pero yo creo que mis compañeros están en condiciones para que puedan seguir avanzando y ya en las últimas fechas poder llegar. ¿Es la primera vez que participas de esta liga? Sí, primera vez, porque ya este año estoy estudiando en la Vallejo. Es una etapa importante para mí porque he decidido estudiar también. El objetivo del cuadro vallejiano es clasificar a la etapa regional. Sí, ese es el objetivo que nos hemos planteado. Yo creo que la mayoría ya nos conocemos, tienen experiencia y creo que está como para campeonar.